Vendrás mañana Cuando se rompen las horas El impacto distorsiona Disloca Nubla la vista Se seca la boca El delirio es muchas veces muy largo Hiervo Y el adentro quemante lo tengo Perdura perverso el impacto Sí, las horas pasan rápido En contra, lento, indeleble Me arrasa el daño Cuando vuelve el equilibrio Su primera pasada todavía es muy vaga Y sus detalles Balbucean El sinsentido Convalesco Todavía curando la herida Aspiro Expiro Expiro Tratando de hallar la salida Te quiero Evidente y cerca Para estrecharte Pero te quiero cerca También para ofenderte Cuando se rompen las horas El raciocinio Es remolino frenético Te apareciste rompiéndome el tiempo Y mis hechuras Carecen de audacia Soy común Soy ordinario Los vaivenes Los vaivenes Me empañan Pierdo de vista Los bienes Cuanto quisiera Volver a mi madre Cuando me pierde Jugar a enamorarme Árbol sin sombra Me ampararás desde lejos Y una vez que estén de vuelta las horas Te habré perdido Se me aclararon las ideas Eres lo mío Pero de otros tiempos Estaría escrito No me tocará verlos Vendrás mañana En las otras horas Las de otros tiempos Si estadigos hay Como dicen Después de este mundo Mientras eso Encubierta en lo profundo ¿Cuál cuento rosa? ¿Cuál blancos extravíos? A rostros detrás De las máscaras mías rutinarias Y vendrás mañana Vendrás mañana Cuando ni el impacto Ni las horas Vendrás Hecha un cuento rosa Vendrás En blancos extravíos Vendrás Cuando lo normal Tal sean los delirios Vendrás mañana En las otras horas En las otras horas Las de otros tiempos Si es que como dicen Estadivos Hay después de este mundo Mientras eso Te alojaré Te alojaré En lo profundo Y árbol sin sombra Me ampararás Me ampararás Desde lejos Y una vez Que estén de vuelta Las horas Te habré perdido Eres lo mío Pero de otros tiempos No me tocará verlos Vendrás mañana Cuento rosa Blanco extravío Vendrás Mientras eso Yo seguiré En mi delirio X Vendrás De X Vendrás X Vendrás Vendrás Gracias.